Hoy voy a hablar de una persona que significa todo en el mundo para mí. Yo dependo absolutamente de la persona sobre la que voy a hablar, la maravillosa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y quiero que te familiarices con esta personalidad. Él es una persona. Esto, amigos, es parte de nuestro libro, El Espíritu Santo, enseñanzas de Katherine Kuhlman. Pueden encontrarlo así en formato físico, como en formato digital en Amazon o en la página de la editorial Grupo Igneo. Puedes encontrarlo también en librerías y en Mercado Libre de muchos países. Esperemos que lo disfruten y que les sea de mucha bendición. Dame fe, señor, por Katherine Kuhlman. Hoy vamos a comer un buen pan de maíz de Missouri. Pasado de moda. Oh, si tú nunca has comido pan de maíz de Missouri, especialmente del tipo del que mamá solía ser, solo quédate un poco, puede que te guste. Para el resto de ustedes que lo conocen desde hace un buen tiempo, lo llamaremos una buena conversación de corazón a corazón. Saben, los que me conocen mejor saben que no me gusta nada que sea negativo. Tengo una versión muy marcada por las prédicas negativas, por las personas negativas, por todo lo que sea negativo. No es suficiente para un orador o para un autor, para un predicador. No es suficiente para hablar de la enfermedad, sino que para satisfacer mi alma y mi mente. Él debe darme la cura, el remedio. Sabes, lo más fácil del mundo es señalar lo que está mal hoy en el mundo. No es lo más fácil del mundo decirle a alguien que él es un pecador. No es lo más fácil del mundo ser negativo, sino que lo que yo quiero saber es lo que está bien, lo correcto. ¿Quieres un remedio? Yo quiero lo positivo. Por lo tanto, tú y yo vamos a tener esta pequeña conversación de corazón a corazón sobre este asunto de la fe. Sería tan fácil simplemente poner la fe en una pequeña cápsula y enviártela. Eso me gustaría más que nada en este mundo. Sería mucho más fácil. Pero, como pueden ver, no es tan fácil. Sé que se han escrito volúmenes sobre la fe. Y sin embargo, muchos de nosotros tenemos una idea equivocada cuando se trata de la fe. En primer lugar, quiero que veas que la fe es algo que no puedes generar. No puedes elaborarla. Tú no puedes fabricarla. No puedes comprarla. No puedes ponerla en pequeñas cápsulas y enviarla. La fe es impartida e infundida por Dios mismo. Ustedes no pueden sentarse en sus hogares y luchar para tener fe. No pueden sentarse en un servicio y tratar de elaborar la fe y afirmar que es algo que no es. Tampoco puedes transformar tu esperanza y tus deseos en fe por tu propio poder. El único lugar que la puedes obtener es del Señor. Porque la palabra clara e inconfundiblemente dice que la fe es una de dos. O bien es un don de Dios o un don del Espíritu. En la epístola de Pablo a los Corintios se nos dice, y la cito, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muy bien. Observa algo. Aunque el amor pueda ser el más grande, ciertamente no es el primero. Debe estar precedido por la fe. Seamos prácticos sobre este asunto ahora. Mira ese árbol de allí. ¡Oh, qué belleza! ¡Qué hermosura! Hay belleza en sus ramas torcidas. Hay ternura en sus hojas temblorosas. Cada hoja es un mundo en sí mismo. Con sus disminutas venas, llevando la vida que Dios proporciona. Que le da todo lo que posee en su reino natural. Sin embargo, hay algo detrás del árbol. Debajo de la superficie del suelo, hay un gran sistema de raíces oculto a los ojos. Nunca las veremos, ni siquiera de vez en cuando. Solo rara vez. Pero sin ellas, el árbol moriría. Sin estas raíces, no tendría vida en lo absoluto. Las raíces son tan feas, son tan duras, en comparación con esa hermosa vegetación que tú y yo vemos sobre la Tierra. Aunque la vegetación está allí, en parte, debido a esas raíces. Ahora bien, vamos a llamar a la parte superior del árbol, a la hermosa vegetación, al hermoso follaje, las hojas que vemos, la belleza, la ternura del árbol. Vamos a llamarlo amor. Puedes verlo. Puedes ponerte en contacto con él. Puedes disfrutar de su fragancia. Puedes contemplar su belleza. Esta belleza está allí, debido a algo. Está detrás de él. Algo que está oculto y que lo produce. Las raíces. ¿Tú esperas que yo diga que esas raíces son las raíces de la fe? No, la fe es la vida que fluye dentro de las raíces. Es esa cualidad estética. Es esa cualidad mística que solo Dios puede producir y dar. Hay raíces que podrías plantar y nunca crecerán. Nunca. Tú mismo y tu naturaleza interior son esas raíces. Tus sentidos, tus sentimientos, tus juicios, tus avenidas de acercamiento a la expresión de la vida misma. Están muy por debajo de la superficie, enterradas, debajo del suelo, donde la gente no puede verlos. Todo lo que el mundo ve, todo lo que los que están en contacto con ustedes ven, es lo que ustedes producen, y no a ustedes mismos. El verdadero yo está en el interior, y el verdadero yo, ya sea que produzca amor o crueldad o algo feo, odio. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, por sus frutos los conocerás? Por sus frutos, por sus frutos, los conoceréis. El fruto que se produce en tu vida, en mi vida, es un indicador de lo que es en realidad el árbol. El fruto que yo produzco, es lo que yo realmente soy, dentro de mí. El fruto que tú produces, es el resultado de lo que tú eres realmente por dentro. Permíteme repetirlo otra vez, las raíces del árbol no son la fe. El árbol puede tener sus propias raíces, pero no puede hacer crecer su propia vida. Lo que quiero decir con esto es que las raíces no producen la vida, sino que la vida produce las raíces. Y esa vida, la fe, es esa maravillosa, es esa gloriosa cualidad que es un regalo del corazón divino que fluye en nosotros cuando la necesitamos. Y con el propósito de que esta vida se manifieste al mundo, por el fruto que produce. Pero los brazos del amor están extendidos. Y las cosas de la gracia y la belleza que a través de Dios nosotros desarrollamos, día a día, en el árbol de nuestras vidas. ¿Alguna vez pensaste qué tonto sería que ese árbol luchara tratando de que esa vida fluya a través de él, en un intento de crear la vida que fluye hacia él? No tiene que luchar y no lo hace. Todo lo que tiene que hacer es beberla. Todo lo que necesita es funcionar en obediencia a la ley divina. Y si la vida está allí, simplemente tiene que manifestar esa vida en el fruto que da y la belleza con la que dota al mundo. Y así es con la fe. El amor puede ser lo más grande del mundo, pero la fe debe necesariamente estar primero. La fe debe estar así antes que el amor. El amor es lo más grande, pero la fe precede al amor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sé que tú me dices que tiene fe. Te pregunto, ¿de dónde la sacaste? ¿Dónde la conseguiste? Arranqué la manzana del árbol. Escucho declarar del centro del corazoncito de la manzana y me dice que tiene las mejillas sonrosadas. Me susurra al oído, me susurra al oído, que es muy buena para saborear. ¡Es deliciosa! Me invita a probar su sabor. Eso me dice que tiene tantas cualidades nobles y bellas. Y luego, yo le pregunté a la hermosa manzanita, ¿de dónde la sacaste? ¿De dónde sacaste todas esas cualidades? De las ramas, del revestimiento, de las hojas y de la lluvia y del sol. Sí, todo eso es cierto. Pero yo sabía que había un sistema por debajo y un sistema oculto por el que no podemos ver esas raíces. Pero esas raíces estaban recibiendo algo de Dios que ningún árbol sobre la faz de la tierra ha sido capaz de producir por sí mismo. La vida divina. Vida divina. El otro día sucedió algo que fue lo más desafiante para mí. No voy a traicionar su confianza. Es la esposa de alguien que es bastante importante en la ciudad de Los Ángeles. En los negocios. La esposa es una cristiana hermosa. Pero ella dijo, mi esposo dice ser ateo. Y tuve el privilegio de hablar con él. Él fue muy sincero. Dijo, no tengo fe en lo absoluto. No creo en la Biblia. No sé siquiera si hay un Dios. Él dijo, yo sí veo un amor ordenado en la naturaleza y en el universo. Pero, ¿qué lo produce o de dónde viene? No lo sé. Lo que quiero saber es esto, dijo él. ¿Cómo podría un hombre gastar un dólar si no tiene uno? ¿Cómo podría manejar un auto si no lo posee? ¿Cómo puedes creer si no tienes fe? Cuando no tienes creencia, ¿cómo puede Dios esperar que el hombre ejerza la fe si no la tiene? Dijo, ¿dónde está la justicia en una situación como esa? Yo le dije, ¿usted realmente quiere conocer la verdad? ¿Realmente quieres saber la verdad? Él se volvió a mí y dijo, ¿qué es la verdad? ¿A qué marca te refieres? Yo ni siquiera he podido encontrarla. Aunque pasé toda una vida buscando la verdad, dije, está bien, solo te voy a decir algo. Solo diga asistiendo a los servicios. Simplemente no voy a discutir con usted. Nunca discutas con una persona sobre religión. El Espíritu Santo puede hacer más en 60 segundos de lo que tú y yo podemos hacer en toda una vida discutiendo. Yo le dije, ¿de acuerdo? Usted solo venga y asista al servicio. Le dije a su esposa, no discutas con él, solo déjalo en paz. Y entonces, la última vez que estuve en el auditorio, su esposa me vio al día siguiente y dijo, ¿sabes? Durante el servicio, mi esposo me dio un codazo y me dijo, bueno, estoy listo. Ella le dijo, ¿listo para qué? Estoy listo para aceptar a Cristo como mi salvador. Luego, hablando con el hombre, le dije, ¿qué es lo que sucedió? Él dijo, te cuento. Le dije al Señor que se manifestara a mí, que si él estaba allí, le pedí que él hiciera algo que revelara su presencia si él estaba allí. Y fui consciente, dijo él, de que estaba cerca de mí. Me di cuenta en ese momento de que Dios estaba allí, de que realmente estaba allí. Por primera vez en su vida, él había sido realmente sincero con Dios. Por primera vez en su vida, él verdaderamente quería a Dios. Buscar y hallaréis, pero no encontrarás hasta que realmente empieces a buscar. Pedir y recibiréis, pero nunca recibirás hasta que primero pidas, golpea. No se trata de sentarse y no hacer nada y decir, bueno, si me quieres, está bien, aquí estoy. Si me lo quieres dar, de acuerdo, estoy dispuesto. No. Por primera vez en la vida de ese hombre sentado en el Auditorio Shrine, él realmente quería conocer la verdad. y en ese momento Dios le dio la fe para la salvación. Eso es. Ese es el camino de la salvación de Dios. más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él da el poder de convertirse en hijos de Dios para creer en él para salvación. Cuando nosotros estamos dispuestos a aceptarlo, cuando en verdad venimos a él y queremos nacer de nuevo. Y es simplemente así. cualquiera que venga. y cuando venga, él impartirá la fe que es necesaria para todo corazón sincero. Dios te bendiga. desde el equipo de la tercera persona de la eternidad queremos agradecerle de todo corazón nuevamente a Evan Guasosio. Muchas gracias otra vez hermano querido por tu apoyo y por tu ayuda de siempre. Que Dios te bendiga mucho más. Gracias a todos ustedes por su amor, por sus comentarios. Gracias. Gracias.